¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo actualizando, ya que está en el banner, la build de Shinkyu. Es una de las build que hace más tiempo que no actualizo, la última, no sé ya cuando tendrá así medio año o más. Lo único, ha llegado Dendro, Shinkyu aún no es de las mejores opciones para Dendro, pero será una muy buena alternativa con Shino, sí que será uno de los mejores compañeros de Shino. Y en el futuro con otros Dendros, dependiendo de cómo funcionen o si hay algún carry que se beneficie de Shinkyu, como no sabremos si podría ser al Heizam o Kusanali será un soporte carry, carry soporte, tampoco lo sabremos. Shinkyu pueda ganar bastante y también os traeré sobre todo la comparativa entre el sacrificio y el Favonius, cosa que ahora está bastante de moda y se habla mucho del Favonius. Y hay equipos donde el Favonius puede aportar bastante en comparación del sacrificio, dependiendo de ciertos factores. Aún así, os comento que el sacrificio sigue siendo el dios, el arma rey de Shinkyu. Y Shinkyu es de los pocos personajes que además de ser el segundo mejor 4 estrellas del juego, no mejora con armas de 5 estrellas. O sea, Shinkyu es lo que es y es una maldita bestia con sacrificio y a día de hoy aún no hay manera de que algún arma mejore el arma del sacrificio para el aporte de Shinkyu en un equipo. Así que dicho esto, Shinkyu. Los básicos no se suben, ¿vale? Ya está, no hay más. Las patadas sí se suben y la ulti se sube más todavía. Imagino que ya lo sabréis, las patadas, y muy importante porque tocaremos un tema que la gente aún no sabe, la gente aún no entiende o no conoce. La función defensiva de Shinkyu en el sentido de mitigación. Shinkyu nos da un aporte que no existe en el juego. O sea, sí existe, te lo da también Beidou, te lo da Jin, te lo da Diona y algún personaje más puntualmente que se llama mitigación. Y esto es un valor diferente a los valores que normalmente conocemos, que significa literalmente que ese daño o un porcentaje del daño te lo desaparece. Si virtualmente pudiésemos llegar a un 100% de mitigación, sin tener escudos recibiríamos de cada hit nada de daño llegando al 100% de mitigación. Y Shinkyu es el personaje que más nos da este valor de mitigación más alto actualmente del juego. Es tan bueno porque a pesar de no hacer el daño que no hace Yelan, nos da una batería increíble. Es full enabler de hidro, nos permite aplicar más que ningún otro hidro para poder hacer cualquier clase de equipo de reacciones. Y nos da todo este aporte defensivo, además de microhealing. Él es el segundo mejor 4 estrellas del juego después de Ben. Las patadas. Haces dos tajos de 336 y 382, ya sabéis, las pataditas de Shinkyu. Con sacrificio tiras 2, sin sacrificio tiras 1, que es un doble golpe. La reducción de daño, como veis aquí a talento 12, es un 29%. Esa es la mitigación. Recibes en base, solo con las patadas y las espadas generadas por las patadas, un 29% menos de daño. Esto se queda permanente con la ulti, ya que esto nos genera 3 espadas. Con C1 nos genera 4 espadas. Y esas espadas nos dan este total de 29% de reducción hasta que se rompiesen. Recordemos que con la ulti no se rompen, se quedan permanentes. Con lo cual, 29% base de reducción. Duración de las espadas hasta que se consumen 15 segundos o hasta que te golpeen y las rompan. Y tiempo de la patada 21. Este tiempo de la patada de 21 segundos es lo que nos condiciona muchas rotaciones. Recordemos que muchos equipos con Shinkyu, su rotación es una rotación de 21 segundos. Porque marca el cooldown más alto que es la patada de Shinkyu. Para volver a reiniciar la rotación. De hecho, muchas rotaciones inician con Shinkyu, con la ulti y luego las patadas. Y luego, algo más que nos diga por aquí. Resistencia a la interrupción. También aumentada, con lo cual podemos golpear más fácilmente y no nos van a stunear. Y además, esta es la mitigación adicional. Dice, un 20% del bono de daño hidro de Shinkyu se convertirá en una reducción de daño adicional de las espadas. Recordemos que las espadas A, con la C1 tienes 4 en vez de 3. B, con la ulti se quedan permanentes las espadas. Con lo cual, la reducción de daño, este aporte defensivo es permanente. Cuando el personaje recibe daño, una espada de lluvia se rompe. Esto lo hemos comentado. La reducción, el 20% del bono de daño hidro. Y la cantidad máxima de reducción de daño que se puede obtener de esta manera. Es decir, con el bono de daño hidro es del 24%. El número inicial de espadas de lluvia es 3. Y aplica el estado mojado. Es decir, el número, estos 24% en base al 20%. Un 20%, si por ejemplo tienes 100% de bono de daño hidro. Shinkyu, sin hacer prácticamente nada, llega a 81. 100% de bono de daño hidro es 20% de reducción. Y si aumentamos el bono de daño hidro, porque llevamos por ejemplo un Kazuha. Que suelen ir la mayoría de equipos de Shinkyu con Kazuha. Y nos da otro 40% y vamos a 120. Efectivamente, 120 es este 24%. 120 de bono de daño elemental que se consigue con Kazuha. Es el 24%. 24% y 29% son un 53%. O sea, tenemos un 53% si por ejemplo vamos a un equipo con Kazuha. De mitigación. 53% es la mitad del daño. O sea, literalmente Shinkyu te está haciendo que te golpeen la mitad. Esto es lo que explico muchas veces cuando juegas un equipo de Shinkyu, Songli. O Shinkyu con un escudo. Y explico que Shinkyu hace que el escudo mitigue un 50% más de daño. Porque la mitigación de las espadas frente al daño que recibe el escudo hace que básicamente si te van a pegar 1000, como mitigas un 53 que es la mitad, en vez de 1000 te están golpeando solo 460 y pico. No, por hacer un cálculo. 500 que es la mitad, ¿vale? Por hacer el cálculo súper fácil para que lo entendáis. Y esos 500 es lo que absorbería el escudo en un golpe de 1000. Con lo cual encima tu escudo tanquea un 50% más. O sea que muy importante este aporte defensivo, ¿vale? Para explicarlo, por eso me tomo el tiempo de explicarlo para que entendáis lo fuerte que es esto. Y ahora la ulti activa espadas arcoiristal y lucha con la lluvia de espadas ilusoria. Cada vez crea la máxima cantidad posible espadas de lluvia. Es decir, con la C1, 4 espadas, ¿vale? Los ataques normales de tu personaje en uso desencadenan una lluvia de espadas consecutivas. Esto es lo que hacemos, que nos tira entre 2 y 3 espaditas menos de C5. O 2, 3 y luego 5 espaditas cuando tenemos la C6. Adicional a esto tenemos mayor cantidad de aplicación porque las espadas a tu alrededor, tanto las de la ulti que son permanentes como las que activas con la elemental, que explotan cada vez que te golpea un enemigo, se rompe una y te cura, aplican hidro al enemigo. Por eso Shinkyu es el personaje que más hidro aplica, porque aplica una cantidad de auras brutalmente alta entre las espadas, el melee, la cantidad de auras inicial base con las que partimos aplicando la doble patada o una sola patada con Favonius. Y durante el efecto de estabilidad se mantendrá en todo momento el máximo número posible de espadas de lluvia. Estas espadas de lluvia que nos pone aquí cumplen todos los efectos de mitigación, resistencia a la interrupción, menos las de curación que solo es al romper una espada y aquí no rompes espadas. Así que todos estos bonos que hemos estado explicando, sobre todo el 53% máximo de mitigación en base a 120% de bono daño hidro, te lo va a mantener todo el rato. Y la resistencia a la interrupción y la capacidad de aplicación de hidro a melee, además de las espadas de la ulti. Esto, no sé si alguna vez lo habéis entendido, os lo han explicado de esta manera, pero nos genera esta core tan potente de Shinkyu. Por eso siempre alabamos tanto a Shinkyu y hay gente que no sabe por qué es tan bueno. No es tan bueno solo porque aplique hidro y tira espaditas, es tan bueno porque nos da esta supervivencia con resistencia a la interrupción y que nos peguen la mitad. Shinkyu no tiene un escudo, pero entenderlo como si realmente sí tuviese un escudo y solo te pegasen literalmente la mitad. Luego, cuando una espada de lluvia se rompe o termina su duración, el personaje en uso regenera una cantidad de vida proporcional a 6% de la vida máxima de Shinkyu. Este es el talento que menos se usa, nadie usa Shinkyu Healer, nadie tiene un Shinkyu de 40k para que te mega ultra super cure, pero podría estar bien. O sea, gente que quiera jugar un equipo con un sustain increíble. De hecho, estoy pensando, y esto es un apunte puntual para el vídeo, dejarme un like y dejarme los comentarios. Estoy pensando jugar un Shinkyu Healer con Shino para jugar Kolei viajero, Shinkyu con 40k de vida, Shino. Para poder testear cosas y ver qué tal es un poco si un Shinkyu nos pudiese tener todo el aporte defensivo, porque tampoco he visto muchos test de Shinkyu a vida, pero lo estoy pensando en hacer. Dejadme en los comentarios si os gustaría un test así. Esto es lo que menos se usa y no recomiendo buscar vida en Shinkyu, básicamente. Está útil cuando cae. Y luego, Shinkyu obtiene un 20% de bono daño hidro. Por eso os expliqué antes que sin hacer nada, Shinkyu obtiene un 81%. 20 de aquí, 15 de dos piezas del set de bono de daño hidro y otros 46 del Kalyz, que es un Kalyz a nivel 20, que nos da 46% bono de daño hidro, es 81. Si tenemos un Kazuha que nos da otro 40% de bono de daño elemental, pues nos vamos a poner en 120, que exactamente, 121, que es exactamente el bono máximo de reducción de daño que nos aparece aquí en la descripción de la elemental. Esto creo que no lo veis por mi cabeza, disculpadme, está en la parte de más abajo. Y es ese 24% junto a este 29 a talento 12, que nos hace un 53% de mitigación. Este es el kit de Shinkyu, para quien no lo entendiese en su momento, y es muy fuerte. Constelaciones, Shinkyu es 4 estrellas, está en el banner, por eso traigo la build, y es una bestia. Las constelaciones Shinkyu son buenísimas. La C1 nos da una espada más. Esto genera más curación, más reducción de interrupción, es decir, resistencia a la interrupción, para que no nos rompan, para que no nos interrumpan, y hagamos un combo perfecto. Y básicamente, esto incluso con la ulti, luego nos permite también más cantidad de aplicación, y demás. O sea, es una locura. El cantidad de más reducción, el número de más reducción de las espadas. Sí, esto es en base al bono año, y no es en base a las espadas. Sí, más micro curas, básicamente. La C1 es más micro curas, y que como tienes una espada más, pues al final tengas más resistencia, mientras te duren las espadas, si no vas con la ulti. La C2, esta es súper, 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 súper importante, extiende la duración de las espadas, 3 segundos, y reduce un 15% la resistencia a hidro, de los enemigos golpeados, por la lluvia de espadas. Esto es una salvajada de C2 en Shinkyu. ¿Por qué? Porque una cosa que no he comentado, que es súper importante, son los cooldowns. Shinkyu tiene 15 de duración, 20 de cooldown, y 80 de energía. Tiene un coste muy alto de energía, y esto lo sabemos todos. Tenemos 15-20. Ahora con la C2 tendríamos 18-20, con lo cual ya tendríamos prácticamente una perma ulti, y el 15% de resistencia a hidro es mucho más daño para Shinkyu, pero si jugamos un Vape and Chill, por ejemplo con Yelan, es más daño para Yelan. Si jugamos algún mono hidro con Hayato, Shinkyu, Kandas en el futuro, o más soportes de este estilo, que de hecho, Hayato, Shinkyu, Kandas, Kokomi, posiblemente sea un mono hidro espectacularmente fuerte en el futuro, nos da más daño a todos los hidros del equipo. Luego la C3 es la ulti más 3, que es su fuente principal de daño. La C4, a lo largo de la duración de la ulti, el daño infligido por la elemental, que es una locura, aumenta en un 50%, recordemos, y os recomiendo ver los vídeos, de Rotación Perfecta de Baal Nacional, y Rotación Perfecta de Vape and Chill, que es el mejor equipo unitaried del juego, un unitaried, un solo enemigo, y en ambos tiramos las patadas, después de tirar la ulti, con lo cual habéis visto cómo llega a hacer 120k, con uno de los dos hits de la patada vaporizado, y es en base a esta C4, esto es la elemental más 3, y esto es lo que nos hace una aplicación, que ya no tiene sentido, y es lo que nos habilita a poder jugar, de manera perfecta con Hutao, y alguna otra setup, puntualmente también con Xiangling. Cada dos ataques de lluvia de espada, como os expliqué, hace 2, 3, 2, 3, 2, 3, pero cuando tienes la C6, hace 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, tira 5 espadas, ¿vale? El daño de la siguiente lluvia de espadas, aumentará considerablemente, no sé por qué no explican esto, pero considerablemente, además, SingQ recupera 3 puntos de energía, cada vez que ataca a sus enemigos, con lluvia de espadas, aquí, contando que tenemos un sacrificio R3 o R4, por jugar en la media, aunque muchos tendréis R5, esto último de hacernos que nos dé energía, funciona fuera del campo, que es muy bueno, con lo que también ocurre, que pasamos normalmente de llevar unos 190, una cosa así, a lo mejor a poder jugar con 180 o incluso menos, lo que ocurre con la C6, es que choca entre comillas con el set de emblema, y si damos las 2 espadas que más sirven a SingQ, que son Sacrificio y Favonius, que tienen 61 de recarga, más set de emblema que nos da 20, sin quererlo tenemos 181, con lo cual, o buscamos 0 subestats de recarga, literalmente, o los que busquemos y encontremos, van a beneficiar al set de emblema, pero tener la C6 realmente, lo que nos hace, nos habilita que realmente juguemos a SingQ con, literalmente, 180 de recarga, y no hace falta más, si tenemos la C6, y un Sacrificio R3-R4, o un Favonius también, R4-R5, muy buena, la C6 nos permite una aplicación pura, es decir, que por ejemplo, Jutao no falle ningún vaporizado, etcétera, ahora, sets, yo como veis aquí tengo un 2 y 2, y rompemos en corazón, con lo cual, necesito dentro de poco, alguna pieza de corazón que me mejore, de hecho, creo que tengo una, a ver, tengo, 3, 28, 58, 14, 12, 10, a ver, que pasa con mi SingQ, DJ evolucionó, bueno, más o menos, estaba mejor con la pluma esa que tenía antes, ya la cambiaré en algún momento, no sé qué pluma tenía, esto, esto, así se queda mi SingQ para quien lo quiera ver, lo ideal sería 2 de corazón de las profundidades, porque el 15% de daño hidro nos va a dar más mitigación y más reducción de daño, en mi caso yo tengo 66, puedo tener 81 con el 2 piezas, con lo cual, os recomiendo casi siempre, si jugáis 2 y 2 para aumentar vuestra mitigación, que sean 2 de corazón de las profundidades, cosa que yo por ahora no tengo, es mi cuenta free to play, y luego 2 de nobleza para más daño en la ulti, que es realmente su daño principal, si lleváis como yo gladiador y nobleza, pues es una más o menos build, pero es mucho mejor corazón, y más ahora que está en relicario, y su build buena buena, o sea, su set bueno bueno, es el full emblema, él se construye convencional, reloj de ataque, porque la recarga siempre la tendrá el arma, reloj de ataque, hidro, y casco normalmente de probabilidad, si tenéis muy buenos ítems de probabilidad, pues casco de daño, y las armas, básicamente, no vamos a entrar en detalles, esto es lo bueno de XingQ, sus mejores armas son Favonius y Sacrificio, aquí voy a comentar dos cosas súper importantes, si es, el Favonius últimamente está bastante de moda, porque te da una energía bastante buena, y equilibra bastante parecido a la espada del Sacrificio, pero XingQ con Favonius tiene dos problemas, para que los barajéis, y una vez los entendáis, ya elijáis si jugar Favonius o Sacrificio, el primer problema es que los dos equipos, con mayor daño en rotación de XingQ, utilizan su patada, vaporizada, después de tirar la ulti, con lo cual se beneficia de la C4, si la tenéis, y además las vaporiza las dos patadas, vaporiza prácticamente tres de los cuatro golpes de las patadas, que es el Val Nacional, o el Raiden National, o este equipo lo jugáis todos, básicamente, y la rotación tira las patadas después de la ulti, y las vaporiza, y en el Bay Punch Hill igual, y luego otros equipos, la mayoría de veces también pasa lo mismo, que tiran las patadas haciendo daño con ellas, y no es más eficiente la rotación esta, que he visto en muchos sitios de elemental, ulti, elemental, no lo es, ese problema que nos acarrea, comparando Sacrificio con Favonius, que con Sacrificio tienes la doble patada, y que las dos te van a vaporizar, y que las dos te van a generar las partículas de XingQ de energía, para todo el equipo, y ese problema con Favonius, perderemos bastante daño, porque las rotaciones de Favonius, solo tiras una patada, básicamente, pierdes daño, pierdes daño literalmente. Segundo problema, la Espada del Sacrificio, cuando aún no tienes una construcción perfecta en todos tus personajes, ocurre que te focaliza mucho mejor la energía generada, ¿esto qué significa? Que lo expliqué, hay un vídeo en el canal que habla acerca de la recarga, y os explico todo esto, porque son trucos para facilitaros el abismo. Si tú generas toda la energía con las dos patadas, y cambias a Fulanito, que todavía no está bien equilibrado, Xiangling en muchos casos, puedes generar que con Xiangling absorbas casi todas las partículas, no todas, pero casi todas. Entonces, focalizas la energía que generas, y la utilizas en tu beneficio para que tu equipo tenga Permault. Esto creo que está sencillo de entender. Lo que no puedes hacer con Favonius, con Favonius, sí generas estas partículas, pero no generas tantas, generas como son tres neutras o así, además recordar que además las neutras generan menos energía que las elementales, y generas tres, si no recuerdo mal, pones seis puntos de energía, pero en verdad son tres partículas de dos puntos cada una. Y entonces tú no puedes focalizar energía para que el personaje puntual, que necesita un poquito más de recarga, tenga un boost de energía, un boost de partículas. Con el Favonius no puedes, con el Favonius las vas generando, se van absorbiendo como el cuervo de Fischl, pues de manera AFK, por así decirlo, mientras sigues rotando, y cuando toque con el personaje puntual toca, pero no sabes cuándo la vas a generar. Además, lo mejor es que no sabes cuándo vas a generarlas. Con sacrificio lo haces con el elemental, pero con el Favonius caen con una espada crítica que saltó sin querer, y estás haciéndote el combo, por ejemplo, justo tiraste el combo de Shogun, y no vas a quitar a Shogun del campo para que absorba Shen Ling del Favonius, me explico, pero en otros equipos donde la rotación no merezca la pena, que Shinkyu tire las dos patadas, porque perdemos tiempo por el motivo que sea, aunque con Jutao, por ejemplo, Shinkyu tira las patadas después de la ulti de Jutao, que dejas la flor en el enemigo, con lo cual las patadas de Shinkyu también van a vaporizar, y Shinkyu cuando va con Jutao es el que marca el tiempo de rotación, porque Jutao tiene 16 segundos de cooldown, y Shinkyu 21, con lo cual hay 5 segundos donde no hay nada que hacer, más Jutao tiene 9 de utilización, con lo cual de 9 a 21 hay 12 segundos donde realmente no están haciendo cargados con Jutao, con lo cual sí merece la pena tirar las dos patadas, hay muy pocos equipos donde no merezca la pena tirar patadas, pero para esos poquitos equipos el Favonius ayuda un poquito más. Otro punto en este caso a favor del Favonius, para que lo sepáis es, si tenéis como yo un Favonius R4 y un sacrificio R2, porque nunca sale el sacrificio, en mi caso hubiese sido worth si lo hubiese sabido antes, porque subí el sacrificio cuando tenía Favonius R1, sacrificio R2, nunca me salió un sacrificio más en mi free to play, pues en este caso si hubiese tenido los dos a nivel 1, hubiese sido la mejor opción subir el Favonius a R4, porque me daría más energía al equipo jugándolo con Favonius, y jugaría más cómodo con Shinkyu Favonius casi todos mis equipos, hasta que tuviese un sacrificio R3. ¿Por qué R3 y no R4 o R5? Porque el sacrificio se activa con cada hit, y si Shinkyu hace dos hits, está este 50% de probabilidad en dos hits, con lo cual a partir de R3, casi siempre si golpeas por lo menos dos enemigos, lo activas, porque activas cada hit a cada enemigo, con lo cual con la primera elemental, a lo mejor con dos enemigos ya haces cuatro hits, con un 50 y pico por ciento de probabilidad de activar, muy mala suerte con R3 no activar el sacrificio full. Pero un R2 versus R4, el Favonius se ha sido mejor opción. Así que os recomiendo sacrificio, y por eso aquí indagueta entre las armas, porque es súper importante. Y ahora... Eso es porque tendré suerte con Shino. Y gracias por los que me pongan salud en los comentarios, muchísimas gracias chicos. Los subestats, también comenté cuál es el main stat, pero los subestats son los de siempre, probabilidad crítica, daño crítico, ataque por ciento, y luego como último, pero en menos prioridad, recarga energía y maestría. Pero prácticamente nada de recarga, como os expliqué por el tema del AC6, del arma, posiblemente del set si jugáis con emblema. Si jugáis con emblema, no busquéis recarga. Sé que es raro, sé que en Shogun, en Shengling, buscáis set de emblema con subestats de recarga, pero en Shinkyuba con set de emblema, sin subestats de recarga. Vale, con probabilidad, daño ataque por ciento sobre todo. Y las stat en bus, para buscar en el son, de ataque unos 1500, yo tengo más porque llevo dos piezas de gladiador, pero cuando lleve dos de corazón de las profundidades, pues lógicamente bajaré. 1500 de ataque más o menos, la proporción crítica unos 66, 120, si conseguís más, mucho mejor. La recarga, yo tengo 205, por mi sacrificio, que no salta siempre. Pero si saltase siempre, como os expliqué antes, lo expliqué bastante en una parte anterior del vídeo, recomendaría más con C6, incluso 180, una cosa. Si los que tenéis sacrificio de R5, 180, y no hace falta más. Si jugáis con emblema, como os va a dar 20, pues si salen subestats de recarga, llegáis a 200 de recarga, no es un problema, pero tendréis obvio recharge, en plan tendréis mucha más recarga de lo necesario, que lo sepáis, y que obviamente sería más daño reinvertirlo en probabilidad, o en daño crítico, sobre todo en daño crítico, que seáis totalmente conscientes, porque la recarga es lo suficiente, hasta que tienes permabultia, a partir de ahí te da igual, y recordar el baremo de set de emblema, que la gente no lo tiene presente, que es que por cada 10 de recarga, te da 2.5 de daño infligido con la ulti. O sea, que si tú tienes de 180 a 200, te sobraron 20, eso realmente solo es un 5% de daño en la ulti. Si en vez de tener 20% de recarga, tienes 20% de daño, no es un 5% de daño en la ulti, un 20% de daño, contando que no siempre es alto crítico, es más de un 10%, o sea, más del doble del 5% anterior, del daño en la ulti. Con lo cual, a partir de que tengas más recarga, no hay que pensar de, he escuchado decirlo muchas veces, de bueno, más recarga es más daño por el set. No, cada 10% de recarga, es un 2.5 de daño en la ulti. Es muchísimo más worth, invertir en daño crítico, si ya te pasaste de la recarga suficiente, y no hace falta llegar ni a 200, ni a 300, ni a cosas raras. Es más daño el propio daño crítico, ¿ok? Es súper importante que sepáis esto. Y los equipos de Shinkyu son infinitos, casi, o sea, hasta en permafrost se puede jugar, menos con hito que va a cargados, menos con hito que va a cargados, Shinkyu con Shogun para un electrocargados, que hay electrocargados, rollo, Sara C6, Shinkyu, Shogun, Bennett, hay un electrocargados muy bueno. El Val Nacional de siempre, el Val National, Raiden National, el Beipanchil, que es Shinkyu, Yelan, Bennett, Xiangling, todos los equipos de Jutao son Jesucristo y son súper dependientes de Shinkyu, además porque con la C6 te aplica de manera pura 100%, cosa que Yelan, a menos que tenga C2, no puede hacer. Los monohidros que os dije, que se habilitarán posiblemente en el futuro. Un muy buen compañero de Sino posiblemente, aunque si queremos menos aplicación, una Yelan sin C2, y lo estuve charlando con la comunidad, sería curioso porque la C2 de Yelan, concretamente para equipos de Sino o de Hyperbloom, creo que Yelan C2 o Shinkyu C6, por su capacidad tan fuerte de aplicación, no van a ser buenos, va a pasar como con la C6 de Bennett, y para que el equipo sea su máximo esplendor, necesitaremos tener Shinkyu sin la C6, o Yelan sin la C2, para que equipos de Hyperbloom, es decir, de Bloom, con que los plotes luego con el electro, con Aggravate más Hyperbloom, necesitas una capacidad de aplicación de hidro menor, porque lo que necesitas es mantener el dendro y el electro al enemigo, para que salten Aggravates, y luego si aplicas el hidro por encima, es donde salta el Bloom, pero sin que el elemento hidro, es decir, sin que el icono esté sobre el enemigo, sobre el enemigo sigue habiendo dendro, y sigue habiendo electro, y lo único que hace el hidro es, sobre esa doble aplicación, hacer saltar los blooms, entonces necesitamos una aplicación no tan fuerte como la de Shinkyu, entonces ya digo que voy a testear esto que os dije, de Shino con Shinkyu, llevándolo full vida, a ver qué pasa, Shino con Yelan, que también tengo Yelan, y os traeré resultados, porque me parece que aquí hay mucho que testear, y súper interesante que el juego no es de tanta variedad, así que, no se me olvida nada, no se me olvida nada, pues dicho esto, damas y caballeros, esto, mira lo que me ponen por aquí abajo, que es un, es un suscriptor que está hablando por aquí, mientras graba le dije, saluda, que sales en, gente, en el chat, todo el mundo, me pone, ahí está el saludito al Choco, me pone un saludito al Choco, que es un suscriptor de la comunidad, que lo queremos un montón, y dice, mamá, salgo en YouTube, y poquito más, dejar una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario, para que sigamos haciendo lo que estamos creciendo, link de todas las redes, aquí abajo en la descripción, vocaliza, señor Fisley, directo todos los días, invitadísimo, esta noche, pues tiramos, ya cambia el banner, ya hoy cambia el banner de Ganyu, de hecho ya ha cambiado en Europa, si ya ha cambiado en Europa, o creo que le falta un poquito para que cambie, bueno, lo estaréis viendo al día siguiente, así que no, ya cambió, ayer, ayer cambió, mucha suerte en vuestras tiradas, si todavía no habéis tirado, esto, y poquito más gente, gracias por ver y disfrutar el vídeo, cuidaos mucho, muy buen día, y chao.